Buen día, bienvenido a otro programa Tabú. Habemos que estar con Ruth Mila Eiferts. Ruth Mila está expresión de MS en múltiplo esclerosis y después diagnosticamos el NMU, el síndrome de Tavik. Nosotros le damos con nuestra experiencia con el comisario, qué se siente, qué ha sucedido para detectar la maldad de la síndrome de Tavik. Ruth Mila, bienvenido a nosotros. Gracias, Valesca, por la entrevista. Es difícil tener que ver con gente con múltiplo esclerosis, después de ahora que es el síndrome de Tavik, para apapiar abiertamente. Sí. Nosotros nos gusta apapiar este tipo de tema aquí, porque está muy bueno para nos conscientizar en el cáncer. Estamos comportando también, estamos sintiendo un par de cosas por afiliar en la mesa, en lo que está apapiar en cuenta, está abriendo el huevo. Correcto. Vamos a contar a mi Ruth Mila con el camino de la cruz que ha comenzado. Bueno, para mí, Valesca, el camino de la cruz que ha comenzado por mi bastante joven. En el tiempo en mi puerta en el 22, 23 años, en mi puerta en mi puerta en mi puerta, y yo estaba muy cómodel y se llevó un teléfono y se llevó un teléfono. Entonces, me quedó muy cómodel y la cruz que había un teléfono. Pero después, mi puerta era muy cómodel y se llevó un teléfono. Después, yo estaba decidiendo con mi doctor, y yo estaba con una urología, y yo estaba con una urología, y yo estaba así. Y entonces, yo estaba... pero no tenía nada particular ni vista. Ando así en la maqueta y he visto bien derecha de su mes back. Después de un par de años, dos horas y de la mitad de 24 años, he visto que volví con esa cifra de fe. He visto que se ve un poco más, menos. ¿Y botó más menos? Sí, me está menos. Ando me di no alagame, voy a doctor back, voy a taquico. Tique, tique, pues el segundo día estaba y he visto que está bien menos, que comenzó a virar escuro. ¿Cuándo habíamos dicho todo su ojo? No, yo voy a derecho. Yo voy a derecho, después se la voy completamente. Porque ahora me llegué a ser que era el hogar. Y me dijo, señora, bueno, no voy a derecho nada. Entonces, ahora el hogar se tiene que ir a la isla. Y me dijo, me, ¿eh? Y me dijo, me sobra. Y la poné para mi país put al hospital, así como. Y me pude quedar un par de días y nada. No estaba empezando a tratarme con pretención, la tablet. pero me quedó un par de días y la vista bien clara que no voy a la derecha y no me quedó así y no sentí nada más no, no voy a la derecha ni por la derecha, nada, pero ahora está mostrando que es borde que ahora voy a ver la derecha de la vista que no hay, porque ahora la vez me estaba mirando pero que no voy a la derecha nada, entonces le mando a mi médico y me dijo al hospital y no, después me quedó bien, ya me salió al hospital, así me quedó y después me no voy a sentir nada más me quedó así, ahí no voy, después me quedó ahí a mi hijo, no sé, un par de días después me quedó ahí, ¡bam! y me quedó, vuelve a comenzar a ser feliz otra vez, no voy a derecha ¿Más voy a derecha? No voy a derecha, me quedó así pero no me avisaba mientras tanto de cómo he visto, estaba estaba ahí? No, de siete cosas, no, no, no hice ningún test conmigo, nada, que me quedó común y pretención me estaba tan rana como tablet, me tocó el tiempo y entonces nada, no tenía ningún diagnóstico, no tenía nada pero después cuando llegué a mi yaş Convention y ese año cuando llegué y después de volver a comenzar a hacer. Entonces, ya que llegué a Trobe, no me importaba casi nada. Me quedé con ella así, entonces después no sabía, me volví a Trobe, pero ya que me extrañaba también otro Ojo Artz. Entonces ya me importaba, es una de las islas más. Entonces, después de la nana, también me escuché. Y después de haber entrado claro, pero no completo. Entonces, no estaba tan satisfecho, porque no estaba tan diagnóstico, no estaba tan nada. Ok, así que después de haber hecho un cambio, entonces, todavía estaba en Trobe, y no estaba tan quedando un poquito para ir a la atención. Sí, me estaba tan en remedio, pero no estaba tan nada concreto, entonces, no estaba tan un diagnóstico, pero no estaba tan tratado. Entonces, no tenía un diagnóstico, pero no estaba tan tratado, pero no estaba tan tratado. Entonces, no estaba tan tratado, entonces, no estaba tan tratado. No estaba tan tratado, pero no estaba tan tratado. Entonces, no estaba tan tratado, porque no estaba tan tratado, pero no estaba tan tratado, así que también estaba tan tratado. No estaba tan tratado. Entonces, ya no salimos de nuevo, nada. ¿Querías? ¿Querías? Entonces, ya no estaba tan tratado, porque estaba tan tratado, no estaba tan tratado. No estaba tratado. No estaba tratado, No estaba tratando. Sí, sí, estaba tratando, pero yo estaba tratado de saber, qué se pasa, y cómo estaba tratado de cara. Tan tratado de un médico, no un neurológico. Pero estaba tratado, ¿no? Estaba, estaba. Exactamente. Después la encouragedibulidad, ¿no? No me sienta nada más, mi me senta tan tratado. Ay, yo soy así, tranquilo. Sin nada, sin nada. Sin nada, no pasa. Hasta que me hubiera dos meses, ahora me hubiera malo. Pero esa es una infección de una bactéria. Pero eso está en la TAMS y TMP. Si no está bien, si es como recuperar el back, nada. No está teniendo problema. Yo voy a quedar bien, mi también queda bien. No, nada no pasa. Yo no había medido, yo, en el año 2000. Así no me quedaba, nada no pasa. No, después del año 2005, todos decidí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Sí. Pero cuando estaba en la TAMS y 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 TAMS. ¿No? ¿Cómo está? y me ayudó a tener que tener problemas de nervios. Entonces, hay que tener cuidado con el E.O. Hearts. Entonces, me sentí a un internista. Me sentí a salir. Me sentí. 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 Levanse yo les sentí. No, yo no, he buscan вой, pero count Цéga. Decáis. Me sentí tan, co4. Pero U here. Me sentí. Me sentí tan, co3. Y yo no, no. Me sentí tan, co4. Por mí no comprend saya ni mucho. Ya, habibara. Ya habibara, habibara en higiene que tremendo, y en el hospital se trató de la salud de los que nos ayudaron a los problemas. ¿Dónde está el problema de las masas? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 También se me detenía menos ruido de mi brazo y después de Ibiros, otra vez cre君 de lesjos menos cuando yo no me dijería una zona más, To Sergio. ¿No me dijería una zona más ya? Exactamente. ¿Dónde está hoy se meалиa una zona mi… Sí, estoy muy más. Cuando el urinario cre tenía un problema porque me vine a estar a poner las corteles. Entonces, ok, el ponimiento de la catedra, pero después el ordenamiento es bien bien, que no me estragué con la catedra más, pero es necesario recuperar mis cosas. Es necesario que la tarde es bien bien. Entonces, no tengo que usar el infuse, pero no tengo que usar el infuse. Pero no tengo que hacer el infuse. Pero no tengo que hacer la catedra. Pero el infuse no tiene MRI aún. Y, por lo tanto, no tenía MRI. No tenía MRI nuevo, no tenía, me acordé. Tengo que irse. Sí, entonces, después no tenía que hacer MRI test conmigo. Conmigo, tú estás más, así, testes de sangre, cita scan, MRI, tú cosas me hicimos en la catedra. Me quedaron diez días de hospital. Después, cuando me acordé, no mandé mi boca de la clase, me acordé un neuroloj que me empezó a mi. que me tiene MS. Me está quedando aquí, me está equivocando. Me tiene MS, que es coita. Seguí, me está explicando si está una mala que está atacando los nervios en la curva. Pero me está pensando más, que qué cosa está. Como se llega allí? Ya, en el momento el neurólogo también explicaba todo lo que está. Y luego se sentaba y preguntaba ¿Tan una más allá, qué cosa? Sí. ¿Vas a tener más idea también? No, no tengo idea de que es una mala. Me di, así no comenzar a hacer un hospital, me llegas, entonces subí a internet. ¿Pero va a comenzar a recuperar mientras tanto? Sí, en vez de comenzar a recuperar, y, así, en muchas veces, me preocupaba que me pasaba a final de la semana, me hubo un accidente de la semana. Entonces, yo, Entonces, me dijeron que era una salida para buscar en la Internet. Me dijeron, ¡wow! No era una salida, ¿qué cosa? Todos los síntomas, casi la mayoría de ellos me dijeron. El problema de urinamiento, la vista del fuego, y el canamento tampoco estaba cambiando. Entonces, me dijeron, ¡ok! Tengo que comenzar a trabajar en el caso, un caso nuevo para mí, y no sé qué puedo hacer eso. Entonces, me quedo en el neurolo, me quedo en control, y me dijeron, ¡ah! Me dijeron, ¡ah! ¿Qué remedio está? ¡Anguas! Me dijeron, ¡anguas! Me dijeron, ¡ah! Me dijeron, ¡ah! En el caso de tres días pasamos en la iglesia con mi pacífico. Por qué me ayudó a mi pacífico para pasar en la iglesia para mí? Me dió en cualquier manera. Mi sobrina estaba en el perplejo. Ella ayudó a mi pacífico. Pero me ayudó a mi pacífico para pasar en la iglesia. Ok. Pensaba, pensaba. Pero ahora mi neurologista conocí una señora que está en una agencia. Una agencia de remedio. Ella me llamó a mi contacto con la señora. Ella me recomendó un aparato. Que le ponen a la iglesia dentro. Y le ponen a la primera botón. Y le ponen a la in-check por mes. Ok. Que es más fácil. Que es más fácil. Ahora me decía eso. Que es un alivio para mi. A mí no está mirando todo el día. Tú me ves en la iglesia. Sea en la plaza. En la pía. ¿Qué es? Yo soy. Me agredí. Y duró un poco largo. El pasamiento en la iglesia. ¿Vamos a pasar un poco tiempo? Sí, sí, sí. Pero era bastante largo. Pero era bastante largo. Era bastante largo de pasar en la iglesia. Y me acordé. 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 ¿Qué es lo que me gustó? No, el tiempo de pasar. Una temporada, el pasamiento en la iglesia. Y me acordé. 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 No, 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 no. y en el caso de que él me quedó cuatro años, dos chicas, sin pasar a la boca. la boca está buena, la boca está buena, la boca está buena, es muy bonita, pero en 2016, con problemas de... no hay esto y hay aquí, problemas con canamento, problemas con urinamiento, y problemas para la casa. y costan. Y también más cosas ciertas, ¿no? Sí. Acá también hay una cosa diferente. Estaba visto acá y fue. 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 Solamente el paimiento, y el urinamiento, y eso no está bien. Entonces, era la tropa. Estaba en el catéter. Estaba en el catéter en casa, pero comenzó a poner en casa. Pero después, esa cosa comenzó a virar peor. Pasó, no, por acá no, no. Pero en un momento, me sentí una señora, con la conocida, bastante tiempo que estaba. Nosotros, que era buena amistad con el otro. Entonces, estaba ayudando. Me sentí que iba mi doctor, iba mi especialista. Así que, estaba llamando. Pasó, me sentí que no había más. Entonces, me sentí un urologo, y me sentí que era el hospital. a otro hospital. Hospital a otro hospital. ¿Hospital a otro hospital? Sí. Pero, ¿vos podrías imaginar, que cosa, no, por el bebé, después de cuatro años? No. No, 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 no imaginéme nunca. Me di... Pasó una temporada, una temporada larga, sin ganar ningún síntoma. Pero me estaba usando el remedio. Pero no estaba usando el remedio. Pero no estaba usando ningún síntoma. Entonces, después, de 2002, con un rato, con el remedio. Entonces, para cuatro años después, con una caída fría, no estaba sentada. Para el 2006, ¡BAM! y con otros síntomas aparecen. ¿Cuál era el hospital? y es parte de arriba. Tiene la culpa de mi, pero la perdida es la sensibilidad. Entonces, no me siento. No, no me siento. Ahora me siento que estoy en el baño. ¿Para qué me siento? No, no me siento. No me siento nada. No me siento crámen o me siento en el barrio. Nada, nada, nada. No me siento. No me siento. Así me siento que las cosas antes que no me siento, la me siento que sí me siento. No me siento. Me siento. La primera vez que mi hijo está contenta. Esta parte de abajo, pero nunca esta a abajo. Pero no tengo una emoción de espirar para el primer, para el chuchis salir. Entonces me quedó muy nervioso porque ahora me quedó en contra. Y mi hermano dijo que estaba en casa. Y me dijo, no, señora, voy a hacer algo para traer otro. Entonces me quedó en contra. Entonces me quedó en contra. Y me quedó en contra. Entonces me quedó en contra. Luego yo quedo en contra. Luego me quedó en contra por ahí y me quedóktopelas, Criar laachta a mi uja hasta y me quedó en contra. Se puro常 en contra, estaba en casa y le queda bien. Y ofrou 야 también me quedó en casa y el menos así. Pero así quedó en contra. Madame la idea de ver en contra. Como dijiste, nunca loDD te quedó en contra. ¿Se está pasando para afート? Exactamente. Es que el niño estaba dormido. Si, no tenía que irte a dormir. No tenía que irte a dormir nada. Entonces, no tenía que irte a dormir. Y, entonces, mira. A la señora estaba dormida en la cama, mientras una señora cayó en la cama, y no tenía que irte a dormir. Entonces, no, no estaba dormida en la cama. Porque yo le dije. ¿Cuántos días en el hospital? Me daba diez días. Sí, diez días. Pero, si estaba en la otra vez, Me enseñé a la tránsula de carne. Me enseñé a la hospitalidad, y me enseñé a la tránsula, los músculos de pie. ¿Cómo empezó a la carne? Sí, me enseñé a la carne. Ahora me enseñé a la carne, me enseñé a la carne, me enseñé a la carne y a la carne. Me enseñé a la carne y a la carne. Me enseñé a la carne y a la carne. Me enseñé a la carne y a la carne. Pero me enseñé a la carne y a la carne. Y a la carne y a la carne. ¿Es momento que no hay nadie detecta la enfermedad? No, no. ¿Tiene la enfermedad? Sí, todavía tiene la enfermedad. Me enseñé a la enfermedad. Me enseñé solo que la enfermedad está pasando desde 2005. Me enseñé a la enfermedad. Imené, me enseñé. No, no. Me enseñé a la enfermedad. La enfermedad no lo se mueve. Estoy enWW. Ya me mueve. Cuando se mueve. Cuando me mueve, me llame. Pero no, no. Si sufrí en la enfermedad, Entonces, en el momento en que me cambiamos de cambra, solo en el cambra no tengo casi una reparación, una reparación en el cambra, entonces no me voy a mover en otro cambra. Pero en este caso, no me trata de quitar el catéter, así que me puedo orinar para mí mismo. No estaba bien. No estaba bien. No estaba bien at all, pero I comenzó a desesperar hasta ahora, me lloré en la cama. Cuando estaba bien, ¿qué está pasando conmigo?, no estaba conmigo, no estaba sin lugar ni al fin de la temperatura. Cuando me quedaba conmigo, me quedó allí, me quedó conmigo, y me quedaron con el catéter. Teníalie atrás del cuadro de cámar, y allí me estaba cansado. Me quedaba cansada. Sí, me quedaba cansado de cámar. pero está bien y ve así en la costa y va a dar un momento y que tiene que hacer la boca de dos metros y vuelve a la curva para quitar la catétera y decidí que si te aplastas bien y me voy a orinar y eso no iba, viéramos. ¡No estamos a dormir, aquí, aquí. ¡Esos sonidos yaask한 alegria! Siempre nosotran la suerte y nos ponemos a quedarnos aquí. Entonces nos sentimos, me dijo que en la semana se blev. ¡Can tu daré valor because? Sí, estabaando valor. Yo estoy muy contento por el baicazo. ¿El baicazo es culpa de comenzar a recuperar tiqui tiqui? Sí, es culpa de un normal baic. También estás en un normal baic. El orinamiento también es un buen baic. No está tiqui tiqui tiqui, pero es un normal. Así no me queda. Sí, sí. Primero que nos llegue Ruth Mila para llegar a la síndrome de Vic. De Vic. Sí. Nos trabajamos un ratito. Que le damos una chance a estar contada si el programa aquí posible. Y ahora nos viene back. Mila te contanos. Combina bien di agnostique con el síndrome de Vic. Y con este llevando su vida ahora que. Nuestra bien back. Un chis. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Love the Met. Tiene una solución pago. Tra un cita a un mes. Whatsapp. Love the Met. Na 670-521. Llámanos. Na 736-1030. O. E-mailnos. Na info.lobdemet.org. Y nos está bien pregbo. Tiene bocas. Si vos no por llegas cerca Love the Met. Love the Met te llega cerca vos. Mucho no encha bo vida. Así la bonota. Miño no encha bo vida. Así la bonota. Así de cajeta queda. Así la bonota. Último día sigo mundo. Así la bonota. La mirabo harina en Tarabia. Así la bonota. La mirabo llora en cacota. Ok, y nos está back. Y nos está papiando con Ruthmila Evertz. Ruthmila está un ex-patiante de MS. Multiple Sclerosis. Y ahora que no ha diagnostiqué, o recientemente nadie diagnostiqué, con el síndrome de Vick. Y nos estáis contando, después que la sala y el hospital es tanísimo bien en aquella país, con la MS, cómo le llega a detectar con el síndrome. Ruthmila, contame. Sí. Sí, está un otro capítulo. Pero síndrome de Vick. Me está querido. El neurológico me estábata a CKG anterior. No eso como está CKG actual. Y estábata a dudas. Después, en 2006, con Mayas, y eso me ataca y recupera back. Y me estábata a CKG consulta. Y me estábata a dudas, seguro, seguro. ¿Cuál es MS? Sí. Y me estábata a dar un test de sangre, pero la sangre es de un país en Holanda. Entonces, me diigo en seide que tape la guaxi me tiene hike de Vandevik. Me diigo a checklist de Vandevic. Es que nunca me entiende y yo sé, sí, me estábata a un parecido en MS, pero en otro MS. Lo dice, OK, me siento lauvia a ver se la sangre y qué estábata, y mi trabajo es para CKG. Y, estaba formando negativo ahí. Y supuestamente no había probabilidad acluida. y tengo un bebé con pensión en Miami con otro neurologo holandés y está tratando. Está en Paribia, pero me sentí que no está conforme con lo que de malas cometí, el MS. Y me apuntó como llegase un test de sangre, y el sangre está bien, me pregunté si, y me apuntó como he estado en la enfermedad, y me apuntó como se me apuntó como la sangre, pero el test salió negativo. Y dije ok, la enfermedad tenía que ser un test de nuevo. Pero me apuntó como el sangre es de nuevo, y me apuntó como el sangre, y la sangre es mejor que usaba. Y yo le apuntó como la enfermedad. Ahora, me habló y contestó, pero durante esta tarde, un tiki, un colegio de la Holanda, con un profesor, resultó que era una manera de fallecer. Era una manera de estar en contacto con él. Era el doctor. Y me dijo, ok, y también le haga un otro colegio, que me ayudaron a ver. Sería antes tanto, mientras tanto, y me quedaron con el tiempo. El año 2009, cuando yo me quedé aquí en Miami, me pregunté, ¿estas le que me he estado positiva? Positiva. Y a la vida. Porque me dice que es antimog, que es mielina, oligodrindrocyt, glicoproteína. No me parece complicado. Pero me dijo que pasó. Me dijo que ya pasaba de verdad, el neurologo, como me dijo anterior, que me dijo que es aquaporina 4, que me dijo que es un tipo de proteína, que es un tipo de proteína, que es un animal, que es un tipo de enfermedad, que no tiene sangre. Nuestro es algo negativo. Pero cuando todos los niños tienen que seramos positivos. Pero como me dijo que me dijo, me dijo que me dijo que era curioso, porque me dijo que era como un tipo de salud. Se busquen ahí por internet, ok. Pero si a ti que quieren, tienen proteína en la sangre. La mayoría de ellos tienen que decir enzite de víctima, tienen aquaporina 4. Ok. Así que también saben cu, pero tenés enzite de víctima, de forma de víctima, es más suave, es más suave. Es una mala, es un síndrome más grave? Sí, es un poco más grave que el MS. El MS ahora es un ataque, no pierde ciertas movimientos, porque no pierde nada, pero aquí, si es fuerte, no pierde nada, pero en la cama no pierde nada más. Porque se ataca casi la mayoría de las cosas en la cuerpo. Sí, en la cuerpo. La parte principal es la movimientos de ciertos órganos en la cuerpo, hasta atacar el sistema respiratorio. No pierde nada más. Y así está más, es algo que dijiste, la mayoría no está durando tiempo. Ahora en la cama, sin embargo, no está durando tiempo. Yo soy retroinformación, mi busco arriba a la internet de pacientes que están con los efectos de la vida, con la experiencia, la mayoría no están durando tiempo. Entonces, me agradezco a Dios, a pesar de todo lo que pasa con mi móvil, con mi notas en la cama, con mi cocina, mi posición de cocina. Pero tengo cosas que tengo en cuenta cuando tengo remedio que tengo que usar para la vida? Exactamente, tengo remedio. Entonces, este es el neurologo para evaluar si es necesario para comenzar a usar remedio, si o no. Y me traje a otro lado, en la universidad en la Ollanda, para ver si toques más que no tengo síntomas, no tengo nada, para comenzar a usar remedio. Pero remedio no tiene mucho trabajo. Ok. Pero también me consulta. Entonces, después de volver a consultar, no sé qué, entonces me puse a la papá con su colega, no sé, preferible. No. Entonces, todo tipo de email, son suaves. Y, además, me noto regular tampoco. Mas yo no tengo que ver que hay de todos. Todas semanas siempre voy a tener un ataque en la tribu. Entonces, cuando vi las, después de pasar 5 años, un tiempo por estar 10 años, sin ningún ataque. Pero no está costo que tengo que cura de ti? No. Como están aquí como, porque me siento por MS. No tengo una cura de ti. No tengo que tener una guita con mi. Correcto. Tengo que tener una guita con mi. Lo tengo que tener, puedo, puedo dejar que, puedo dejar que, puedo dejar que, puedo dejar que, para dejar que. ¿Qué es así, Ruthreda? Lo tengo que hacer, por dejar que, y para que no dejar que, para dejar que. Pero antes, cuando me gustaba en casa, me gustaba mucho para mí. Me pude lavar la panha, limpiar la casa, cocinar, etc. Aunque no puedo hacer nada. Me dijo, si me lavar la panha, te dije, la panha solo te lavar. Dicen que te cansas. Me cansas, sí, me cansas. Esa es fatiga, me debes saber dónde hay, es sintomático. Para sentir como te cansas. Entonces, en un momento, cuando me gustaba, me gustaba. Te quedaba. Me gustaba. Me pude mirar así, un, 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 un. Pero no costaba molestiar mi culpa. Me gustaba mucho. 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 Y me gustaba mucho. ¿Qué conocía con gente que está en Tantona? Tanto años en el sindrome de DIVIP, ¿qué ponen a gente que tiene cuenta con él? Cuida de la medía. ¿Por cómo evitar el tipo de Tantona? No. Entonces, es por la hereditaria, pero no tengo una conclusión de la hereditaria, es por la hereditaria. Y no es por la hereditaria, por la hereditaria, por la hereditaria, por la hereditaria. No, no, no. Es por el sistema que te protege de tu cuerpo, el sistema nervioso. En vez de proteger de cosas que te dren de tu cuerpo, te atacas también. Que te atacas, y lo que te dren, te atacas de tu cuerpo también. Que te miras de tu cuerpo, por la parte de tu cuerpo, como un extraño. Entonces, te atacas. Entonces, te diras que te atacas, no te nerviosas de tu cuerpo. ¿Qué es lo que tienes que pagar con tu cuerpo? ¿Qué es lo que tienes que pagar con tu cuerpo? ¿Qué es lo que tienes que pagar? Tienes que pagar con tu cuerpo, cuando te atacas. Tienes que pagar con tu cuerpo, no te acuerdo. No te contestas, te vayas. Tindes que pagar con tu cuerpo, la tuerca, lo que tienes que pagar con tu cuerpo. En este caso, la enfermedad de los nervios se hacía un test, que se veía en el nervio. Ahora, se veía que estaba en el nervio. Si, me quedaba controlado. Sí, me quedaba controlado. Pero ahora, ¿qué hacía un bombo? No, he visto dos comillas y atacas de dos vías. El nervio del ojo afecta el nervio del ojo. El ojo no queda, pero no va a estar antes. Si, el ojo derecho. Todos. Sí, pero el derecho afecta más tanto. Por eso, porque hay dos bienes, el ojo derecho. Y la vista no queda más. El nervio del ojo va atrás. Entonces, pensé más, si tengo un problema en la vista, o sentir algo. Si, porque hay dos bienes, si tienes que sentirme un poco, pero no hay un poco. Es como un poco, un rincamiento de la culpa. Y el doctor va a quitar. Y tengo que ver como nervio. Ustedes se senten más un prickle y nervio. Ustedes se senten más la culpa también. Porque a su parte no se senten más culpa, no se negli. Si. Si, escucha, escucha. ¿Nos se negli. que ahora se siente que hay que tener un quemamiento, un costo en la bupia, voy al doctor y decir, si hay un especialista, voy a un especialista a controlar. Pero yo estoy mirando aquí con la pasada de ensinar tanto a ella, con la pasada de encostar, que es MS, síndrome ahora aquí. Yo estoy aquí con los doctores, ¿entonces también informar? En general, sí, vamos a ir un poco más deep. Que no queda en la ecuación, el diagnóstico de la síndrome, va un poco más leo que sí. Por ejemplo, vamos a otro costo. Porque seguro, seguro que la ecuación tiene. Por ejemplo, la síndrome de la mala es casi el mismo tipo de síntoma. Entonces, yo no estoy bien, no está fácil para diagnosticar si hay una mala. Correcto. Sí. Entonces, yo no estoy bien, porque no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. Pero no tengo un diagnóstico concreto para que no estoy bien, si hay una mala. Pero eso está tomando un poco más tiempo. Sí. Pero me que no llega, es un diagnóstico. Entonces, no estoy bien. No estoy bien, porque no estoy bien, porque no estoy bien de un corto tiempo. Eso según la ciencia también, más cosa moderna, no puedo. El diagnóstico me está bien de un corto tiempo. Eso está durando, esto está durando mucho largo para no llegar a un diagnóstico. Entonces, dentro de un tiempo la persona sufre de una cosa, la persona está quedando insegura porque no sabe de qué cosa está pasando. Entonces, está afectado físicamente, pero está afectado mentalmente también. Sí, sí. Mira, por último, yo sé que tengo una enfermedad de síndrome de Vick. De Vick. Yo sé que tengo la culpa, porque yo no puedo, pero mi vida sigue normal. Sí, pero a pesar de tu cosa, mi vida sigue. Entonces, yo tengo que agradecer a Dios que la vida sigue, porque está peor. Que me importa, es malo, es que lo aporta alagame en la cama, aporta... Tengo un día a Dios conmigo. Sí, sí. Pero me agradezco que todos me están arriba a pie. Entonces, ahora me están mirando en pasión de MS, que la mayoría no están en el rostro. A veces tengo un canacurro lá. Ahora me agradezco a Dios que todos me están muy bien, que me están acá. Me están bajando, me están bajando, me están arriba a mi mes. Que mi nota de dependiente y de ende. Realmente para transporte. Transporte. Correcto, sí. Sí, sí. Pero, mi vida sigue, a pesar de Vick, el síndrome de Vick. Mi vida sigue. Si, correcto. Si. Si. Entonces, me están contando que mi nota usa algo más. Si. 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 Si.